¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez, tío! ¿Pero ya lo tenía otro líder del gimnasio otra vez? ¡Oh, oh! ¿No? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy Dart Y estamos aquí un día más en esta gran serie Que en fin, vamos a hacer un pequeño repaso De cómo vamos A ver Ya tenemos 6 medallas de canto Casi salimos a 2 medallas por capítulo Esto es increíble, no me lo creo ni yo Hoy nos tocan Blaine Y Gery o Azul Si todo va bien Si podemos hacer las cosas rápido Hoy intentaremos conseguir las 2 medallas Si no, pues, a lo que dé tiempo Y bien, vamos a mirar un momento En el nivel que está Blaine A ver Vale, Blaine está su máximo Pokémon Al nivel 59 Por lo que yo los he subido A todos al nivel 56 Y el equipo se queda así Y el equipo se queda así No miréis a Richard Que no miréis a Richard Bueno, vale, como veis Al fin, al fin Sí, tenemos a nuestro Dragonite Al fin Desde el principio de la serie Oye, que teníamos a Dragonite Que teníamos a Dragonite Al fin tenemos a Dragonite Bien Pues bueno, no me acuerdo Pues bueno, no me acuerdo Ataque 185 Aquí es la única estadística donde le gana a Richard a Demsox Velocidad a 134 Velocidad a 134 A 106 Y vida a 198 A 181 Vale, quería deciros unas cosas Lo de a bocajarro No me convence No me convence Y ahora me lo tengo que tragar Vamos a hacer el episodio de hoy Así Pero cuando acabe el episodio Voy a ver si hay un recuerda movimientos o algo Y voy a intentar recordar otra vez Esfera Ural Porque os lo digo No me gusta nada el abocajarro ese Más que nada porque me baja la defensa Y es que tenemos que Si utilizamos ese ataque Tenemos que cambiar de Pokémon Y hay veces que no podemos cambiar Y me gustaría seguir con Demsox Por seguridad Y tengo que cambiarlo Y sería pardísima Que no, que no Si no, la prueba es También un poco el episodio anterior Quitando mis fails Que hice muchos Y parecía ese día que yo que sé Estaba empanado Porque la verdad es que no me salía nada Quitando eso Si hubiéramos tenido también La opción de utilizar a Demsox Porque tenía la vida llena O no tenía la defensa bajada Pues también las cosas hubieran sido Un poco diferentes Y ojo lo que nos acaba de salir Aquí un Vigoroth Que puede evolucionar Y la evolución es súper buena Vale Vamos a capturarlo Porque hay varios suscriptores Que me han pedido mote El problema ahora Es que claro Está un nivel A nivel 2 Y como que va a costar la vida Capturarlo Oh Oh A la primera Vale 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 Vamos a poner a Vigoroth Pokeboy Y vamos a ir capturando a Pokemon Para poner motes por ahí Pokeboy Luego Espero acordarme Al final del episodio Quiero ir a A la caja Pokemon Y enseñaros los motes Que tengo de vosotros Y que me digáis Si se me ha pasado alguno Que es fácil Que se me pase alguno Así que Tan solo tenéis que decírmelo Oye Que te has olvidado de mi Y ya está Y yo enseguida Voy a capturar un Pokemon Y le pongo vuestro mote Que para mi no es ningún problema Lo que si que os tengo que decir Es que yo entiendo Que hay muchos Que queréis estar en el equipo Vale Esto es Pueblo Paleta Así que podemos capturar aquí Buah Por favor Likilikino Likilikino Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Este Pokemon Lo odio Y esto es La ruta de Pueblo Paleta Me da igual Aunque haya escapado Likilikino Esta ruta se va a mantener Al siguiente Pokemon Que no Que odio a Likilikino Es que lo odio Lo odio con todo mi corazón Vamos a pescar así Y a tomar por culo Y el que salga Lo capturamos Sea el que sea Bueno Intentamos Un Wither Hombre Un Wither Mola El Wither Está guapo El Wither En si Es una mierda Vosotros Cuando yo os capture Y os ponga el mote No miréis El Pokemon Que sois en ese momento Sino el que llegarais a ser Por ejemplo Yo ahora voy a capturar A Wither Le voy a poner el mote Pero vas a ser un Wither Y Wither Está bien Pero está a nivel 40 Jo Jo ¿Qué le hago Para no matarlo Tío Es que Es que tío Lo vamos a matar Y una Ultra Ball No lo captura Con la vida llena Ni a la de 3 ¿Eh? ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¿Qué está pasando hoy? ¡Dos Pokemon a la primera! ¿Qué está pasando hoy? Bueno A este le vamos a llamar Juguete Hacks Y te lo digo Juguete Que no te sepa mal Ser un Wither Tú mira que vas a ser Un Bidril Juguete A ver Como se escribe Juguete Hombre Creo que se pronuncia Aunque falta la U Juguete ¿No? Si no me dices Que se pronuncia ¿Cómo se pronuncia? Juguete Hacks No me cabe la S Justete Bueno pues eso Y aún me quedaría A Paul Que ya tenía mote Pero como Me pidió Que si podía ponerle El mote A otro Pokemon Yo encantado Se lo pongo Oh Oh Un Scrupy La evolución La evolución Hostia la evolución No me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero la evolución es buena Ya la primera Ya la primera tío Ya invencible Ya invencible Ya invencible Pero que está pasando hoy Tío Que locura Pero que cojones Que cojones Que cojones pasa Vale Este lo vamos a llamar Pol La U O M G La G La G Que se me va la pinza Aquí Vale Vale pues Creo que ya está Lo que he dicho antes Después iremos al PC Bueno ahora nada más Lleguemos al siguiente Centro Pokémon Vamos al PC Y hacemos un repaso Así rápido Y me decís Si se me ha ido la pinza Y me ha dejado alguien Y también lo que os estaba diciendo A ver Yo entiendo Que vosotros Queréis estar todos en el equipo Vale Pero es que ahora mismo Tenemos un equipazo Para meteros a vosotros Tengo que quitar Un Pokémon muy bueno Y ¿A quién quitamos? Es decir A Demlux Es el dios del equipo Lecia Lemmy Es el segundo dios Dragonite No lo voy a quitar A Paez tampoco Derek Está siendo el tercer dios Del equipo Porque esas dos salvadas Que nos han hecho al final Y Ada tío Ada es muy bueno Así que podríamos poner A Reaperior Es decir Al Raihorn Al Raihorn S Que pudiera ser un Reaperior Pero Ya sería otro Pokémon lento Y ya tenemos De Pokémon lento A Derek y a Paez Que son tanques Pero Así que De momento Lo siento mucho Chavales Yo sé que queréis estar en el equipo Pero es que no Poneros vosotros en mi lugar Es decir Vosotros quitaríais Algún Pokémon De estos Y meteríais A otro Es que Vale Vosotros Sabéis más que yo A lo mejor me dais una idea Y me dices Pues tío Podrías quitar a Ada Y meter a este Que este es más fuerte Y seguramente Tengáis razón Porque seguramente Sepáis vosotros Más que yo De Pokémon Así que A ver Vamos a hacer un repaso Así rápido A ver Odis Que sería un Vileplum Sería de Ruben A ver Lin Digletes Nier Mawile Salis Hercross Raze Burmi Esgrini Este lo puse yo Camerug Lilibar Rotom Blade Lux Rey Rey Hidmonchan Paul Rey Hidmon Rey Kahn Abra Es Kevin Lara Que sería un Alakazam Un Riperior Un Vidril Vosotros miradlo Así No miráis No miréis El Widdle Widdle Que sería el Vidril Juguete Hack Viduff Es Viduff El Vigoroth El Vigoroth Ojo con el Vigoroth La evolución Pokeboy Charmander Caladrios Charizard Uno de mis Pokémon favoritos Si no mi favorito Hidmon Top The Shadow Starmie Snelsey Scruppy Paul OMG Bueno Lo que he dicho Si me he dejado Alguien Simplemente En la caja De los comentarios Me lo decís Vale Que yo estoy encantado De ponerle Mote Que para mi Es un honor Y bueno A ver Tenemos la vida Llena con todos No sé Por si acaso Vamos a curar Y nada Chavales Si os está gustando La serie Darle like Suscribiros Si aún no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Eso me ayudaría Un montón Y también Os tengo que dar Las gracias Del apoyo Que le estáis dando A la serie En general Realmente Estáis ahí Currándoslo Un montón Así que Por eso Os digo Que no me importa No me importa Poneros Mote Ni nada De eso Es decir Si tenéis Ideas Cualquier cosa De Che Pues irá Quita este Y pon el otro Porque Al final Es mejor Yo os escucho Cualquier cosa Que me queráis decir Yo os encantado De escucharos Y al final Es lo que os he dicho antes Estoy intentando Ir de un combate Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Estoy con Ico A bocajarro Estoy hablando ahí Y se me va la pinza No puede ser conmigo Vale A ver Es lo que os he dicho antes Vosotros sabéis más que yo De Pokémon seguro Así que Vuestros consejos Me son muy útiles Porque yo soy mucho De hacer Fails Y cosas de esas Que ya lo estáis viendo Yo no soy un experto En Pokémon Simplemente me gusta mucho Y por eso lo subo Porque me encanta Pokémon Y Mi meta también es Ir aprendiendo también De mis errores De lo que me podáis decir Muchas veces me decís Pues mira Este Pokémon Es de tipo tal Yo ya lo tengo en cuenta Para la siguiente Y digo Hostia pues Mira ahora me ha reventado Pero a la siguiente Sé que hacerle Y eso también es Gracias a vosotros Y eso es mucho De agradecer Esa interacción Que hay Eso me encanta Y estoy aquí Hablando Peleando Así a Deus Y mirad los Pokémon Que me saquen Estamos en un Random Lock Tío Que de una hostia Me pueden matar Y yo aquí Y yo aquí Todo feliz Pero que es esto Madre mía Tengo que concentrarme más No puede ser A ver Que Cleon Bueno Por ahora está siendo Estúpidamente fácil Vale Ahora aquí Hay dos Vale ¿Es este O es el otro? Bueno Pues ya que estoy aquí Voy a pelear contra este Y si no peleo Contra el otro Un Driflim Puño hielo Bueno Fácil ¿Qué está pasando hoy tío? Capturo los Pokémon A la primera De dos opciones A la primera también Bueno Realmente eran tres Porque estaba este Ese o ese Y a ver Tenemos a Demsox Haciendo 85 de vida A la mierda No voy a curarme Lo que salga bueno Lo que salga bueno Bueno Blaine Tú sueles ser Un entrenador fuerte De cojones Así que muéstrame Tus Pokémon Y dime Que legendario tienes Tiene tres Pokémon Sebiper Sebiper Resplandor ¿No? Y encima Crítico ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Pero qué está pasando? Sandriu Vamos a ir Con Lecial Emi Un Surfi Para su casa Y encima Crítico ¡Madre mía! ¿Esto qué es? No me gusta Tener tan buena suerte Porque después Ya veis lo que pasa Crowley ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Algo anda mal Tío Pero tío ¿Qué me están tomando el pelo? ¿Qué mierda De De combate De líder este? ¿Pero qué es esto tío? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es esto? MT-50 ¿Qué está pasando tío? ¿Qué mierda de combate? MT-50 Vamos a ver ¿Qué es la MT-50? Defensa férrea Tío Ya tenía una Si no quería una TEN-2 Pero que ¿Qué está pasando aquí tío? ¿Qué mierda de combates? Pero todo el gimnasio ha sido así ¿Eh? De una hostia ¿Han muerto todos? Estoy un poco decepcionado La verdad Me esperaba yo Que fuera difícil Si la serie Sigue siendo así de fácil Que le den por culo Yo cambio a otra serie Hombre Yo creo que Azul Nos va a hacer la vida imposible Al menos tío No deshonréis el nombre de Azul En un random lock No me jodas Y a ver Azul está en nivel 60 Ojo Que está en nivel 60 Y seca 4 niveles Aquí se puede liar Pardísima No, eso es pueblo paleta Ciudad verde Bueno, a ver No es que me queje De que tenga suerte Pero es que a mí Yo que sé No me gusta Que el juego sea tan fácil A mí me gusta Pues que haya tensión Que Yo que sé tío Hay motivos Para que haya suerte Y hay motivos Que es que tío No No me gusta Que sea tan fácil Ahora verás Ahora Azul Tendrá unos Pokémon De la hostia Que me reventará A ver El líder del gimnasio Luchó contra el campeón Hace 3 años Es un tipo duro Debes esforzarte al máximo Y me quita Salamance El suelo de este gimnasio No es muy seguro Guarda el Pokémon Que va junto a ti Podría ser peligroso Vale, vale Uff Que asco De gimnasio ¿No? A ver Vamos a ir Pues con Condemnshocks Aún no hemos utilizado A Dragonite Aún no hemos visto De lo que es capaz Pero bueno Ya habrá tiempo A ver Vamos Vamos a calcular esto Que no quiero pelear Contra nadie Por aquí Vale Y ahora el siguiente día Si voy por aquí Voy al mismo sitio Si voy por ahí también Por ahí no Por aquí Vamos a ver Ahora es por aquí Por aquí Estoy mirando todos los caminos Para ver cuál es Tío Y me estoy mareando un poco A ver Ahora es este Y ahora es Tiene que ser este Tío He caído en la trampa He caído en la troleada No puede ser Bueno a ver Que tiene Uff Un Tiranitar Vamos a hacerle A Bocajarro Tiranitar Y Bombaludo A Clefa Wow Lo he aguantado Tío No puede ser Bueno Pajarro Bombaludo Estúpidamente fácil También Bueno Entonces ahora ¿Por dónde es? Tenemos la vida llena Vale Si tiro arriba Me voy para abajo Si tiro para abajo Me voy por aquí Vale Ahora viene el miedo Vamos a ir con Demshocks Como siempre Y chaval No creo que las cosas Sean tan fáciles Pero Tampoco me revientes Por quejarme Que suele pasar Bueno azul Ya hemos llegado La última medalla de canto Estamos aquí Vamos a ver ¿Qué tienes tío? Su primer Pokémon es En serio un Rattata tío De serio Un Rattata Bueno Vamos a aprender De nuestros errores Y no le voy a hacer Una boca a Jarro Porque me baja La defensa Y defensa especial Así que voy a hacerle Un puño y a Y se queda ahí Casi el pincel Pulimiento Aumenta su velocidad Y uso un restauratodo Con el Rattata Bien Bien Si utiliza un restauratodo Con este No lo utilizará Con otro Que a lo mejor Me pueda reventar Vaya No encuentro fallas En su lógica Y al pixel Tío Al pixel de la vida Ahí Doble filo Se suicida Pero me quita Casi media vida El cabrón Cabrón No había objetivo Un Mastar Vamos a ir Con nuestro Segundo dios Lecia Lemi Y vamos a hacerle Bomba Germen Y se tendría Que ir para su casa Porque es un por cuatro Y Y Y Adaptación Se convirtió En triataque Que cojones Esa adaptación De ataque No me lo congele No me lo paradices Ni me hagas mierdas Vale, vale, vale Pero el DCL Y se cicla Como siempre Bomba Germen Por ahora Dos Sencillos El Rattata ese Me ha reventado A Demsor Casi Pero da igual Que tienes Ojo Otra vez Tío Pero ya lo tenía Otro líder Del gimnasio Otra vez Ho Ho No Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Madre mía Y me costó Matarlo La última vez El DCL No tiene La vida Llena No me fío No quiero No quiero que me mate Alessia Lemmy Aunque Tiene mucha vida La verdad Y un surf Tiene que hacerle Pupita Pero También podemos hacer También podemos hacer Danza dragón Y poder pasado ¿Cuánta potencia Tenía poder pasado? 60 Nada Pues vamos Vamos con el DCLM A hacerle surf Surf Y está en el 58 Ojo Baja 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 Media vida El otro surf Muere Rayo Aurora Si me acuerdo Si me acuerdo Que tenía Rayo Aurora Surf Pixel de la vida Aguanta El DCLM Da igual Le va a hacer Restauratodo Le va a dar Un restauratodo Seguro ¿No? Jujujo Jujujo La mierda Tío Vale Wopper Wopper Vale Seguimos con el DCLM Y con una bomba Genoense Y tendría que ir Para su casa A lo mejor Y apurado mucho Y Sabéis Tenía miedo De no matarlo Y que me hiciera un ataque Y me matara El DCLM En mi mente Estaba claro Que lo iba a matar Pero después Me he acojonado Yo mismo Skuntank Te odio Bueno A ver El Skuntank Este Ya me ha toleado Dos veces Dos veces Y así que Para aprender De mis errores Lo que hice Después de ver El Skuntank Ese que me troleo Verá que es débil Y vi que era débil La tierra Así que Vamos a ir con Con Nada En la liga En la liga Pokémon No era Skuntank Creo que era la La Antevolución Y me troleo Después en el episodio anterior Salió Y me troleo Se me lengua la traba Me troleo también Hidropulso Hidropulso No, 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 no No me mates Hada Y encima Es el más fuerte No, no, no Vale, vale, vale Vale Es más rápido Que Hada Tío Les juntan Que ese Muy eficaz Se cura Con la valla Un hidropulso Nos puede reventar A Hada De hecho Si me hace otro Hidropulso Me lo ata Vale, vale A ver Vamos a mirar Una cosa Vale No la he Llegado a ver Voy a sacar a Derek Así que Si hago fail Lo hago Me lo Confunde Bueno Pues Hueso Meranga No me mates Al tercer dios No me lo mates Venga Derek No te ataques A ti mismo Madre mía Se está reventando El Skuntank Este El Hueso Verón Le pica Vale Vamos a hacer cálculos Vamos a hacer cálculos Si ahora Hago una cura total Para quitarme la confusión Me ataca dos veces Y dos veces Me puede matar Porque a lo mejor Le sale a algún crítico O a lo mejor Simplemente ya Le da para matarme Por lo que Vamos a hacerle El Hueso Merang Porque si él me ataca Y yo me ataco a mí mismo No creo que me mate No creo Pero no he contado Con que usa El restaura todo No Maldición Cago en ti Su puta madre Te está haciendo La vida imposible Siempre que aparece El Hueso Vale ¿Ya no estoy confundido? ¿Cómo está el tema? A ver A ver Pedro Pulso Lo aguantas Derek Lo aguantas Lo aguantas Y encima crítico Yo sabía que algún crítico Pero da igual Da igual Vamos, vamos A tu casa Es con tank Ya está ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah no Queda mister Man Junior Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Aquí le queda Creo que solo un Pokémon Vamos a ir Agarra a un Brie No le voy a hacer Porque ha dado hasta mitad de vida Y me lo puede matar Saco a Paez Que tiene la vida La vida llena O a Richard Vamos a probar A nuestro gran Richard Nuestro Dragonite Y estamos al mismo nivel No sabemos lo que puede tener Me voy a hacer una de Danza Dragón Por si acaso Impactrueno Nada Vamos a hacernos otra Ráfaga Subió mucho Ojo Ya no podemos esperar más Podemos hacerle un puño hielo Tendrías que irte para tu casa Así calentito Como no quiera la cosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y esto, chavales! Absurdamente fácil Absurdamente sencillo MT92 A ver MT92 Rabia Otra vez Si ya la tenía ¡Pues bueno, chavales! ¡Lo hemos conseguido! Es absurdo Esto No me está gustando La verdad No me está gustando Que sea tan sencillo Me está dando Incluso asco No sé Lo que pensáis vosotros Pero A mí que sean las cosas Tan fáciles No me gustan De hecho Canto ha sido un paseo Ha sido Ha sido absurdo No sé Estoy un poco decepcionado Pero bueno Ahora Ahora se me va a quitar La tontería en la liga Porque ahora vamos a hacer La liga otra vez Y ahí verás Como se me quita La tontería rápido Enseguida Cuando empiecen a matarme Los Pokémon Diré ¡Hostia! No quiero que sea tan difícil Quiero que sea como antes Y verás 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 Bueno chavales Esto ha sido todo Yo soy Dark Y cuidar